¿Cómo están? Cuando me subo aquí, realmente no quiero bajar. A veces quiero estar cuanto fuese más aquí. Muchas gracias. Voy a leer la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 15. Voy a leer desde el 1. Después amóldicó a Saúl, Jehová me envió a que te unjese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienen que apiar desde él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadombró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl, ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y dijo, y Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues, que valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amaleg los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tú, Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecados de Amaleg y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes, bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Garre y Damaleg y he destruido a los amalecitas. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Jilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta aquí vamos a leer. Hermanos, llevar la vida de fe, ¿cómo es que debemos hacer para decir que estamos llevando la vida de fe? Leyendo la Biblia, conociendo el corazón de Dios mediante la Biblia y conforme a la palabra de la Biblia, obedeciendo, como también orando a Dios, anunciando el Evangelio, también ofrendando, prestando servicios a eso. Muchas veces pensamos que eso es creer a Dios. Pero en la vida de fe, ¿qué es lo más importante? Que el corazón de Dios sea el mismo que nuestro corazón. Nosotros empezamos con un corazón enteramente distinto a Dios. Nuestro antepasado, Adán, desobedeció la palabra de Dios y mediante la serpiente comió el fruto de la ciencia del bien y el mal. El fruto de la ciencia del bien y el mal entró en nosotros. Esto es malo, esto es bueno. Y a veces conforme a nuestro propio juicio, nos dirigimos. En octubre del año 1962, leyendo la Biblia, yo pude entender de que mi pecado había sido perdonado. Tenía muchos deseos de llorar por este pecado. Por este pecado, Dios me desechó por completo por este pecado. Yo, leyendo la Biblia, podía entender de que mi pecado había sido perdonado verdaderamente. Me conmoví tanto. Estaba agradecido ante Dios. Luego, dentro de la iglesia. Estaba dentro del coro de la iglesia. Había terminado toda práctica del coro y regresábamos de noche. Éramos como 25 miembros. Y yo fui delante de todos ellos y les testifiqué cómo obtuve el perdón del pecado. Debemos recibir el perdón del pecado, le dije a ellos. Los miembros se asustaron. ¡Ey, joven par! Yo también me siento así. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ellos me preguntaban. Si fuese como hoy en día, yo les explicaría bien. Pero en ese entonces no sabía. Y les exhortaba diciendo que deben obtener el perdón del pecado. Solamente eso. Y eso se rumoreó en toda la iglesia. Un día, el pastor en medio del servicio. ¡Joven par! Usted debe recibir el castigo porque usted se subió al bus un domingo. Realmente, el pastor era pecador. El anciano decía que era pecador y yo era lo único que decía que era justo. Eso era un problema para ellos. Dios, el domingo, a veces me subía al carro. Pero sus hijas, él tenía dos hijas. Ellas iban al colegio de Egu. Entonces, el sábado venían a la casa a dormir. Y el domingo terminaba el culto. Entonces, de nuevo iba en el carro a la universidad, al colegio. Y en mi corazón dije, ¡y su hija, pastor! Hasta aquí tenía ganas de decirle eso. Y realmente había mucha gente alrededor mío. Y por si tenga vergüenza del pastor, no le pude mencionar así. Desde ese momento, ya en la iglesia, se apartaban de mí. Una vez quería entrar a la habitación en donde nosotros nos divertíamos. Y estaban hablando de mí. Ese su par que se cree, muy simpático. Yo le conozco a él y él dice que no tiene pecado. Y yo quería abrir la puerta diciendo, ¡¿qué estás diciendo?! Pero solté la manija de la puerta. En el camino, yo me encontré con una joven que era compañera de la iglesia. Oh, muchacha, Kim, señorita Kim, debe recibir la salvación. No teníamos esa relación para que ella me responda de tal manera, pero me dijo. Me comenzó a mirar fuerte. Y me dijo, joven par, despiértese. ¿Tú eres mejor que el pastor? ¿Por qué no vas junto al pastor? Parecía como que me decía eso. Y ya en la iglesia, iban hablando de mí, diciendo, ¡Mira, qué simpático él cometió pecado, pero dice que no tiene pecado! ¿Qué se cree él? Entonces, habían dicho que me castigarían a mí en la iglesia. Pastor, ¿qué es ese castigo a lo que usted se refiere? Ya que cometiste pecado, tú no debes participar en la Santa Cena. Yo no estoy en la Santa Cena porque tenga hambre. Y tampoco voy a estar satisfecho porque coma eso. En fin, yo solamente conocí a la iglesia, pero me convertí en un gentil. Y dentro de la iglesia, me hacían bullying por haber dicho que yo era justo. Cuando yo me pongo a pensar solo, estaba tan agradecido, feliz, porque mi pecado había sido perdonado. Un mes después, se abrió el camino para ir al seminario y pude realizar la obra del Evangelio. Todo eso estaba dentro del plan de Dios. Exactamente podía saber eso. Yo, en el año 1976, empecé el seminario. Mediante ese seminario, en 140 lugares, hemos enviado a misioneros en el exterior. La organización que, de manera activa, trabaja en el mundo entero, ya es nuestra iglesia. A donde vayamos hay manifestación de la salvación. Y hay realmente un cambio tremendo. Y estamos agradecidos a Dios. Para que podamos realizar esto, Dios utilizó a un ser como yo. Pero, hermanos, me siento muy agradecido. ¿Por qué? Verdaderamente. Para que yo reciba la salvación. Realmente, mi futuro era tan oscuro. No podía conseguir ni trabajo. Tampoco podía dedicarme al cultivo. No lo hacía bien. Realmente, era todo difícil. Después de recibir la salvación, cuando fui al seminario, mi vida cambió 180 grados por completo. Todas las otras personas, nadie, nadie me reconocía. Pero el Señor estaba dentro de mí. Después de que acabó el seminario, disculpe que le diga esto, pero... A todos le invitaban a que vayan a su iglesia, pero nadie a mí me invitaba. Entonces, fui a Coctón. Y en ese lugar, prediqué el evangelio. Y mucha gente recibió la salvación. Luego fui a la iglesia de Changpalí. Y realceando la obra del evangelio, yo fui al cuartel. Después de que salí del cuartel, empecé a anunciar el evangelio en Kim Chong. Después de que terminé la base, no tenía ni un centavo en mis manos. Y el misionero ahora se contactó conmigo, que se llamaba James. Ese lugar donde ahora está la Universidad de Seúl, era un establo antes. En ese entonces, cuando hacíamos una campaña evangelística, poníamos una gran tienda para realizar la campaña allí. Realizando la campaña dentro del establo, hacíamos la campaña. Muchos niños estaban allí. Y sí, había muchos niños. Tú ven aquí y podrías enseñarle canciones y palabras a los niños. Durante una semana hice eso. Cuando acabó todo, me había dado dos dólares cinco centavos aproximadamente en ese entonces. Con ese dinero, me subí al tren y me bajé a la estación de Kim Chong. Hacía muy poco que terminé el servicio militar. Realmente, la sensibilidad económica, realmente no tenía para nada después de que vine a la base. Con dos dólares cinco centavos, yo busqué habitación por si haya. Y me pedían setenta dólares para conseguir una habitación. Y me faltaba mucho dinero. Pero en ese momento, estando en el cuartel, estando en Chang Palikok Chang, en Akok Tong, he visto cómo Dios me ayudaba a mí. Yo no tenía, realmente, no tenía ni un centavo, pero no es que no tenía dinero. No tiene sentido lo que digo. Era pobre, pero mi corazón no era pobre. Las veces que tenía tiempo, yo iba a Kim Chong para buscar casa. Iba a Kim Chong, luego fui a Kho Chang, y yo me subía al bus para dirigirme al lado mío. Había un misionero extranjero. Realmente, la capacidad del coreano de él y la capacidad ingles de mí era casi igual. Hablábamos sin poder comunicarnos. ¿De dónde vino? De Inglaterra. Me dijo, ¿a qué se dedica? Soy misionero, dijo él. ¿A dónde va? Voy de viaje. Es viaje evangelístico. No, simplemente viaje. Me hizo enojar lo que él dijo. Tú, ¿cómo es que un misionero puede viajar sin predicar el evangelio? Yo no podía aceptar eso. Podía decir formalmente que iba a un viaje evangelístico, pero viaje simplemente. Y yo realmente no tenía sentido lo que decía, pero yo decía con las palabras que podía decir. Ahora mismo, vaya a Inglaterra. No necesitamos misioneros corruptos. Pero los ingleses son muy caballerosos. Ellos me oían. Él me oía a mí. Y yo también ya me cansé y dejé de hablar. Yo me bajé en Ho-chan y para comprar el ticket a Go-tong me bajé. Señor Par, me dijo él. Sí. ¿Yo podría dormir en su casa esta noche? Sí, venga, venga. Cometí un error. Nosotros no teníamos ni realmente grifo y tomaba agua del monte. Realmente no estaba contaminado y no me ocurría nada. Realmente el estómago coreano es bien bueno, parece. Él tomó aquella agua y durante cuatro días tuvo diarrea. Casi se muere. Tomamos el mismo agua. Pero el estómago coreano realmente es muy bueno. Y después de ello, le herví el agua y él estaba adolorido durante cuatro días y después apenas se levantó y se fue. El cuarto día se levantó y me dijo que tenía que ir. Ah, disculpe, le dije a él. No importa, me dijo. Él me dijo, señor Par, hay algo que quisiera decirle a usted. Ah, diga lo que fuese. Yo me he encontrado con muchos pastores y misioneros hasta ahora. Pero nunca he visto a un hombre que viva como usted. Y yo me reí delante de él. Porque, ¿qué es lo que...? Ah, no hay nada vistoso aquí. Yo quisiera aprender la vida de usted. Ay, él no quiere realizar la misión y dice barbaridades, dije yo. Seriamente. Me encontré con miles de pastores y misioneros. Nunca he visto a alguien que viva como usted. ¿Cómo es que usted puede vivir de esta manera? Realmente en ese entonces no había nadie que me ayude. A menudo pasaba hambre. Él me dijo que tenía un ruego que quería aprender cómo vivía yo. Por favor, permita que esté junto durante un año nada más. Yo me reí. No es fácil, le dije. ¿Por qué? ¿Por qué? Viene el dinero de Inglaterra por la misión, ¿verdad? Sí, me dijo. Yo no tengo a nadie que me ayude. Solamente pongo los ojos en Dios. No tengo buena fe. A menudo paso hambre. Yo, viviendo la vida. Cuando acaba el alimento en algunas ocasiones, se llena ahora de pan, su casa, porque viene el dinero a la misión. Y creo que yo voy a mirar eso. Y yo creo que si yo le pido a usted, usted me dará a mí. Yo tengo que poner los ojos en Dios. No quiero poner los ojos en usted. Entonces, él dijo. Entonces, ¿qué desea que yo haga? Entonces, ¿cómo desea que lo haga? Me suplicaba. Ahora, que quería vivir conmigo durante un año, yo pensé que se burlaba. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que usted va a aprender de mí? No, yo no pienso así, decía él. Aunque se acumule el pan en su casa, por favor, no me va a dar a mí. Prométamelo. Tampoco yo le voy a dar a usted. Ah, no es difícil eso. Entonces, venga. Venga a Kim Jong para conseguir casa. Él fue a su casa. En ese entonces, en Akukton, hacía tanto calor. Yo iba al pico del monte en el verano. A la mañana, yo leía la Biblia allí. Yo me sacaba toda la ropa externa, pero la ropa interior lo tenía puesto. A veces, el venado venía y me miraba. Es muy bueno estar en el monte. Y el venado dice, ¿por qué recién vienes? Y así se va. Ya que hacía calor, solamente tenía camisilla y un short. Y así estaban en el bosque. El bus pasaba y paró allí. Era el misionero Anderson que llegó. Él era bien alto. Y él subía para arriba, yo bajaba para abajo. Y me encontré. Señor, paro. Hay una buena noticia. ¿Qué cosa? Yo oré para ir a Kim Jong-un. Y Dios me permitió dinero para comprar la casa. Oh, Dios. Cuando el inglés ora, usted le responde tan bien. Pero cuando el coreano ora, ¿por qué usted no responde rápido? Y me daba rabia un poquito. Y me dijo, Es la gracia de Dios, me decía él. Ahora ya tenemos casa. Vivamos juntos en una misma casa. Ah, realmente parecía que mi orgullo era pisoteado. Lloré. Ah, Dios nos daba, dijo. ¿Y cómo yo voy a rechazar? Y así fue. Jamás puse los ojos en el hombre. He vivido apoyándome en Dios nada más. Hasta ahora hay mucha gente que me ayuda de manera material. Jamás me incliné hacia el hombre. Jamás esperé del hombre, sino que me apoyé en Dios. Exactamente Dios guiaba mi camino y yo podía ver eso. En Kim Jong, anunciando el evangelio, pensé que únicamente con empeño debía anunciar el evangelio. Estaba una joven llamada Kim Hye Kyung. Ella recibió la salvación un día. Ella era hija del anciano de la iglesia prefisteriana de Pohun. Y esta hija le dijo a su padre y realizamos la campaña en la iglesia de Pohun. En realidad, yo no tenía ni ropa que llevara en ese entonces. Pero eso no era ningún problema para mí. Realizamos la campaña durante una semana al comienzo. Todos los miembros recibieron la salvación. Era una manifestación tremenda. Las veces que yo podía, iba a Pohun, juntaba a los hermanos, hablábamos de la vida de fe y así. Estas personas habían recibido la salvación, pero poco a poco. Ya no tenían fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué será que pasa esto? Puedo entender que era porque una persona salva estaba junto a un pastor que no era salvo. Hasta aquel entonces, mi propósito era anunciar el evangelio. Desde ese momento dije, no, tengo que formar a los evangelistas. No solamente anunciar el evangelio. El señor continuamente me decía que empiece seminario para formar a los ministros. Yo decía, ay, señor, ¿cómo que yo voy a formar? ¿Cómo que voy a tener una escuela? De nuevo estaba en silencio, pero de nuevo otra vez me hablaba el señor. El hermano de mi suegra, el tío, el doctor In Myung Bin. Es una persona muy famosa. Él se encontró con la reina Elizabeth de Inglaterra y era la primera persona que había provisto de Biblia Corea. Anteriormente era la asamblea bíblica. Ahora, la asamblea bíblica de Inglaterra, pero ahora es asamblea bíblica de Corea. Anteriormente estaba escrito In Myung Bin, pero ahora estaba, ahora cambió eso. Él vivía en Pampo de Seúl. Un día fui en busca de él. Dio, yo quisiera realizar esto y así el seminario. Quisiera que usted me ayude, que lo hagamos juntos. El tío de repente se asustó. ¿Cómo es que tú has llegado a pensar en esto? Es maravilloso. Es la primera vez que veo que un joven como tú dice esto. ¿Cómo es que tú has planeado esto? pensé que me iba a acompañar a mí en esta obra, pero tengo mucha edad. Yo solamente te voy a estorbar a ti. Empeñate en hacerlo. Y él, es el libro que ni podía leer. me dio una cantidad inmensa de los libros que él leía. Vine a Degu y cuando Unzu tenía más de un año, ya después de su primer año, nos mudamos a Degu. En el 1976, empezamos nuestro seminario. 25 miembros de la iglesia estaban reunidos. Cuando dije que iba a realizar la escuela misionera, las personas se asustaban. ¿Qué es la escuela misionera? Decían. Nosotros formamos a los jóvenes y hacemos para que ellos sean ministros. ¿Dónde lo hará? En nuestro salón de culto. La mitad ahora del púlpito. ¿En dónde dormirá? Aquí. ¿Dónde comerán? Aquí. ¿Qué va a comer? Arroz. Pastor, hasta usted pasa hambre. De esa manera empezó el colegio misionero. En 140 países hemos enviado a misioneros. En este mundo, nuestro seminario es el más grande. Ahora, hacemos lo que otras misiones no lo hacen, predicamos el evangelio y reciben la salvación. Hoy en día, nosotros, Israel, lo mismo, Fiji, las veces que vamos en la misión, realmente, nuestra misión arrasa con todo. yo fui a los Estados Unidos y realicé la campaña en una iglesia grande. pastor me dijo, pastor, esta iglesia es su iglesia. Pastor, use como quiera esta iglesia. Fui a Brasil, me encontré con el presidente, luego fui al día siguiente a realizar campaña en la iglesia asamblea de Dios. era el lunes y ese día como que se reunieron dos mil pastores. Solamente eran pastores. Dice que en esa iglesia pueden reunirse como seis mil personas y era maravilloso. durante una hora y media yo anuncié la palabra. Y el presidente de la iglesia dijo, pastor, esta es su iglesia. Por favor, guíenos. El presidente tenía mucha edad, entonces su hijo fue designado como presidente. Ahora vendrá en noviembre para planificar el trabajo que hará con nosotros. El mundo entero abre el corazón más que eso en donde fuese a donde vayamos el mundo entero no hay iglesia que habla acerca del perdón del pecado exactamente. Mediante este ser mío que es tan insignificante ahora salva al mundo entero es conmovedor y es glorioso realizando realizando la campaña en Fiji. Realizamos la campaña en un lugar donde se reúnen mil personas y el presidente de la denominación me dijo, al último día vamos a cambiar el lugar dijo un auditorio de cuatro mil personas habíamos alquilado. es el auditorio más grande de Fiji yo pensaba ¿cuántos vendrían? No había ningún lugar vacío se había llenado de gente allí yo durante una hora y media prediqué el evangelio estas personas obteniendo el perdón del pecado se conmovían no sabían cómo actuar por ello de tan feliz que estaban yo les dije a ellos para que vengan adelante a testificar y tenían vergüenza no podían venir al frente siete personas vinieron a testificar los pastores recibiendo la salvación estaban conmovidos verdaderamente ellos eran personas que se merecían la destrucción eterna pero después recibir la salvación ellos realmente estaban tan cambiados y estaba tan agradecido y nosotros convocamos a los seminaristas los enseñamos pero nosotros los hombres no somos Dios no es fácil de que lleguemos vamos a tener un mismo corazón que Dios por lo cual nosotros a pesar de que servimos a Dios poco a poco somos arrastrados hacia el pensamiento humano verdaderamente no es que uno se apoya en Dios nada más sino que hay un conflicto con lo que es carnal y la vida de fe de esa manera se termina en cierta dirección fuertemente puedo sentir algo después de casarme el que yo domine mi ser y el que yo domine a mi esposa es algo completamente distinto yo he luchado año tras año para dominar mi ser el que yo me domine y el que yo domine a mi esposa es algo muy distinto si mi esposa une su corazón hacia mí sería tan bueno hay ocasiones que es así pero hay ocasiones que ella no es así el deseo del hombre muchas veces impide para que vayamos a la dirección de Dios como bien sabemos ahora Dios erigió a Saúl como rey a Saúl lo erigió como rey él era humilde alto Dios quería trabajar con Saúl y le dice para que destruya a Amalek y de esa manera vaya creando un nuevo mundo mediante el misionero le dice Samuel a Saúl destruye todo lo que tiene de Amalek ignota pies de él mata hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos Saúl obviamente de que destruya a los de Amalek los destruye algo muy importante que es el que uno se ha destruido dentro de Dios y fuera de Dios es completamente distinto con el cuchillo con la lanza Saúl debía matar a la vaca oveja y cortando realmente la cabeza del animal quebrantándolo con el hacha así debía hacerlo pero wow esta cabra es bien gordo que guapo si vendemos esto ganaremos dinero me da pena matarlo simplemente así aquí el pensamiento de Saúl y el pensamiento de Dios chocan señores estamos llevando la vida de fe todos tenemos nuestro propio pensamiento sea quien fuese todos no quieren doblegar su pensamiento deben de obedecer la palabra de Dios pero dentro del límite de su pensamiento quieren obedecer a Dios Saúl era así Saúl había matado a la oveja al buey y así destruyó a los de Amalek al rey de Amalek Agag Dios le dice para que lo destruya pero lo dejó vivo oveja vaca camello asno lo que era insignificante lo mató lo mató pero lo que tenía valor lo dejó ¿por qué? porque Saúl tenía su propio pensamiento claramente dice hombre mujer niño aún de pecho vaca oveja oveja camello y asnos a esto en la Biblia habla de que son seis cosas hombre mujer niños aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos es seis ¿verdad? el número seis se refiere al hombre que deseche todo lo que es humano ustedes van siguiendo a Dios y lo más importante porque lo humano va al lado contrario a la de Dios hacemos escuela misionera a los estudiantes vamos enseñando muchas cosas el que se niegue a sí mismo esto también una algo muy importante aunque todos se niegan de que se niegan niegan su ser amándose por lo cual la esencia humana no es que desaparece sino que está vivo esa esencia humana y de tal manera obedece a eso se refiere Dios dice yo me arrepiento de dirigir a Saúl como rey simplemente dejando su pensamiento la palabra de Dios cuando uno lo acepta tal como es la palabra de Dios así se puede cumplir ya que tiene su propio pensamiento cuando mezcla su pensamiento aceptando la palabra de Dios no puede ser conformada la voluntad de Dios todo el que me quiere seguir a mí niegue a sí mismo a eso se refiere realmente por el Señor ustedes niegan muchas cosas ustedes ustedes realmente se abstienen controlan pero no en todo tiene diferencia cada hombre esto y esto quieren hacerlo conforme a su pensamiento parece imposible si es conforme a la palabra de Dios esto en esto si mantienen su pensamiento eso es el ser humano ya que es el ser humano de tal manera cuando llega a servir a Dios todo lo que le gusta ahora anulando eso se acepta la palabra de Dios seremos siervos maravillosos de Dios ahora formando a los semirexta el problema que tenemos todo aquello porque fuertemente uno no puede marcharse al evangelio hasta este punto estará bien esto no importa si yo lo voy a aceptar esto tendré que hacer conforme a mi manera esto si se puede hacer Dios dice que se arrepiente haber erigido a Saúl como rey dice que se arrepiente por haber erigido a Saúl como rey porque nosotros hemos ahora cumpliendo la voluntad del Señor desea manifestar la voluntad mediante nosotros Dios nos ha elegido mientras que yo he vivido por el evangelio grandes y pequeñas dificultades he tenido Dios realmente nos ha ayudado y nunca nunca el problema terminó como problema jamás podemos tener el mismo pensamiento que Dios por lo cual cuando aceptamos la palabra de Dios está mi ser que es distinto a la palabra de Dios uno debe saber doblegar aquello la mayoría de las personas dejando manteniendo aquello lleva la vida de fe se dirige a la carne se aparta de la iglesia ya no creen en Jesús y ese es al curso que les lleva muchos ministros así se comportan este evangelio maravilloso teniendo no es que tratan de vivir conforme a la voluntad de Dios nada más dentro de ello profundamente está escondido lo que le gusta en su ser y ese corazón es lo que le arrastra a esa persona por eso Dios Saúl era alto y realmente era un buen siervo pero debía desechar a él y Dios desechó a Saúl y eligió luego a David hoy en día hay muchas ocasiones en las que los que han terminado el seminario se apartan de la iglesia no es que su ser se aparta sino que se convierte en persona en el que no causa gozo a Dios y tanto dolor nos causa hermano amado hermana amada seminaristas amados realmente a todos los amo pero dentro de la misión algunas personas desechando su pensamiento uno debería de seguir la palabra de Dios verdaderamente uno puede llegar a ver manera maravillosa como Dios obra no podría contarles todo pero por ejemplo el pastor Kim Kizong en Puchon edificó un edificio para hacer colegio construyendo allí decían que debían de poner unas unas láminas porque hay que poner aquello una tierra que no trabajan bastante puede inclinarse dice que uno tiene que poner láminas minas ese lugar era un lugar donde anteriormente había mucha agua acumulada había agua si esos territorios donde estaban agua siempre es firme firme cuando uno construye el edificio por más que el edificio realmente caiga para abajo con 5 centímetros aunque caiga no hay ningún problema si cuando está un poco inclinado y se inclina allí si puede caer el edificio pero donde hay agua la presión es uniforme no hace falta que pongan láminas allí le dije que no pongan ahí láminas y él le dijo en la oficina de construcción que no hagan láminas y allí si nosotros no ponemos láminas no nos darán el permiso de construcción así entonces yo no voy a construir dijo él así dijo yo no quisiera realmente trabajar así estando en contra de la palabra de Dios otras personas dijeron yo sí pastor tiene que poner esas láminas él era pandillero antes y es muy distinto en ese punto después de dos semanas otra vez vino la compañía de construcción no se puede pero ya decidimos construir sin poner aquello porque durante un mes tardan para poner aquello y es mucho la cantidad de personas que comen si es un mes uno gasta muchísimo con el tiempo también va ahora más de 100 millones de dólares gasta si ponen esas láminas pero el pastor Kingison vino feliz porque no hacía falta que se pongan láminas yo le digo a los hermanos los hermanos a veces dicen esto no se puede aquello no se puede ellos ponen mucho pretexto cuando veo al hermano Kingison es bien simple no voy a construir ya yo no quiero ponerme en contra al pastor aunque no construya no hay muchos que tengan este corazón es bien distinto como Dios trabaja en él dentro de aquellas personas que tienen esta fe esas personas que trabajan dentro de la iglesia es maravilloso como el Señor obra estos hermanos diez y tantos grupos se reúnen y van guiando la misión y algunos ahora vemos como es que marcha maravillas el trabajo ahora lo importante es debemos tener un corazón uniforme con Dios originalmente tenemos un corazón distinto a Dios hay unas personas dicen no si tengo que poner la lámina si hay que poner quiero hacer así hay gente que dice así y uno no deja ese corazón aquel corazón dentro pero Saúl ¿por qué fracasó? sí el destruyador de Amalek pero lo hace a su manera no es a la manera de Dios ay la oveja que tiene tanta grosura ah si vendemos eso ganaremos mucho dinero qué bueno será porque tenemos que matar a él ay qué pena me causa Dios dice y lo que dicen los estudios de la Biblia dice mujer hombre a niños a unos de pecho vaca oveja cabellos y anos dice hombre mujer niños y a unos de pecho vaca ovejas camellos y asnos son seis ¿es seis? se refiere a lo humano en la Biblia a bueno destruir lo humano muchos ministros lo que es humano no lo mata sino que siempre lo deja vivo y siempre choca con Dios y no puede llevar la voluntad de Dios algunas personas con empeño trabajan pero no funciona bien la iglesia porque lo humano va trabajando si ustedes eliminan lo humano ¿por qué uno debe eliminar lo humano? cuando llego a tener el mismo corazón con Dios la palabra de Jehová dice mis pensamientos son distintos a los tuyos erigiendo mi pensamiento el que realiza la obra de Dios es imposible sea quien fuera sin excepción dentro de la palabra de la Biblia lo que la carne demanda lo que el hombre desea hacer lo que quiere hacer eso si ustedes de manera frívola lo pueden echar serán siervos preciosos de Dios que trabaje hasta la eternidad los pastores cuando van anunciando el evangelio tras el deseo de la carne si siguen ellos piensan que les irá bien piensan que algo les irá bien pero luego no sale tiene problemas tiene dificultad eso es lo que nosotros llegamos a ver que es lo que Dios dice yo me arrepiento de haber erigido a Saúl como rey verdaderamente Saúl después que fue rey fue orgulloso y va a una dirección totalmente contraria a la de Dios ustedes también no se han convertido en rey por eso no lo sabrán pero cuando uno se convierte en rey yo soy rey esto creo que me puedo permitir así creo que puedo hacerlo ahora como Satanás trae mucho de ello y nos va ahora tentando y uno después de ser rey es destruido hay tantos reyes que han sido destruidos pero fueron destruidos porque se han convertido en rey delante de Dios santo negando mi ser para seguir la voluntad de Dios el deseo de la carne lo que yo quiero la diversión mucho de ello trabaja en nuestro corazón son los que aman la carne fuertemente vemos como va cortando la cabeza de la vaca de la oveja y el fruto de ello ahora yo he desechado a Saúl entre nuestros ministros inteligente hay bastante hay mucha gente sabia pero esa persona que sigue su pensamiento y el que sigue la palabra de Dios es completamente distinto a menudo hay muchos ministros que van tras Dios marchando fuertemente si parece que es bastante bueno no podemos dejar esta vaca con grosura es tan guapo esa vaca para que nos vamos a beneficiar si matamos a él y así piensan pero Dios viendo como Saúl seguía su pensamiento yo me arrepiento de haber elegido a Saúl como rey lo más importante es bueno que hagamos cosas buenas que evangelicemos que demos ofrenda que invitemos sí eso es bueno pero dentro del corazón de ustedes hay muchas cosas que ustedes guardan en su corazón sabiendo que a Dios no le gusta el hecho de mantener eso en sí significa que ustedes no aman a Dios nadie le va bien porque sea parte de Dios fuertemente el deseo de la carne aunque eso lo tienen Dios no se goza y con la lanza vamos a cortar aquello sí vamos a destruirlo mátalo así es como se habla la gente quiere quiere guardar un poquito quiere dejar lo carnal en sí su codicia un poquito lo quiere dejar y realmente manteniendo aquello quieren servir a Dios puede que no sientan nada pero Dios no puede utilizar a ustedes aunque conoce un bien la Biblia aunque ora muy bien aunque ofrenda muy bien aunque son bien sinceros no les puede usar y no es que tenemos que hacer algo bueno sino que debemos de unir al corazón con Dios en medio de ustedes aunque sea ahora bien si saben que es algo que a Dios no le gusta con toda convicción deben de matarlo con el cuchillo y de esa manera si ustedes no tienen en ello ustedes realmente serán personas que sirva la palabra de Dios a muchos minutos realmente he visto como se dirigen conforme a lo humano pero al final todo ha sido destrucción ahora señores parece que ese pequeño pensamiento que tienen no les va a dañar a ustedes pero Satanás para guiarlos a la destrucción eso lo deja en ustedes ahora desde hoy vayan buscando en su corazón Dios no se goza de este corazón Dios aborrece este corazón y si Saúl hubiese hecho así que bueno iba a ser verdad al último Saúl de manera miserable en el campo de batalla todos los generales se marcharon solamente él y su hijo vemos vemos la figura tan miserable Saúl que en medio de la lucha se muere con su hijo el que les guarde a ustedes es Dios Dios desea guardar a ustedes si mantienen como Saúl algo que Dios aborrece cómo podría proteger a ustedes claro puede que ustedes no hayan adulterado puede que no hayan robado puede que no hayan estafado dentro de ustedes si se encuentra el gozo de Dios en el corazón de ustedes despojase con toda valentía y de esa manera una bendición maravillosa podrán hallar pero si ustedes mantienen algo que a Dios no le gusta como Saúl no puede menos que ser desechado mucha gente ahora se ha desviado de la vida de fe se despoja de la vida de fe y no puede llevar bien la vida de fe y hay mucha gente que vive de manera vil todos nosotros hasta el último momento demos gozo únicamente a Dios entonces en mil diez mil cosas Dios nos va a ayudar y nos dará la gracia y la bendición muchos ministros como si fuesen inteligentes sobresalientes gente que usa la manera del hombre yo puedo ver como ellos van desmayando miremos únicamente a Dios y cuanto a determinación vamos a eliminar lo humano espero que sean hombres que de gozo a Dios entonces serán utilizados de manera preciosa hasta el momento hijos por quienes Dios se goce y en medio de la bendición llegará a vivir su vida así confío todos nosotros espero que seamos así y que ni siquiera uno sea desechado muchas gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina